El personaje Ruiui de la franquicia Yakin Byoutou, ha tenido alrededor de 3 seiyus en sus apariciones. Ya sea en anime, videojuegos y CD dramas. Entre uno de los menos conocidos es Daisuke Ono bajo el seudónimo de Shinsuke Nakamoto, daría voz al personaje en la novela visual Nana Seren en 2005 por única ocasión. Yoho Rikawa sería voz exclusivamente en los patching slot en 2007 hasta 2012 donde algunas voces cambiaron exclusivamente para las máquinas. Por último sería Nobuo Tobita bajo el seudónimo de Saburo Gono, daría voz al personaje desde su primera aparición en 1999 en la novela visual, en las ovas y por último el CD drama. En la descripción te dejaré las muestras de voz de los últimos 2 seiyus ya que no encontré un clip de voz de Daisuke Ono como Rui.